¡Aguas! ¡Aguas! ¡Órale! ¡Le quito la mochila! ¡Le quito la mochila! No, güey. No, güey. No, güey. No puedes pasar esto, güey. ¡Aguastino! ¡Madre Santísima! ¡Madre dorada! ¡Aguastino! ¡Ah! Se llama Faustino. ¡Aguas! 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 ¡Ay! 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 ¡Órale! ¡Le quito la mochila, güey! ¡Le quito la mochila! ¡No, mames, güey! ¿Aca le quitaste la mochila? ¡Le quito la mochila, güey! ¡Me estaba bajando de la mochila! ¡No, mames, güey! ¡Sí, güey! Primero le dolió, güey. ¡No manches, güey! ¡No! ¡Ahí no hay nada que le pertenezca! ¡Nahualratero! ¡Ah! ¡Nahualratero! ¡No, mames! ¡No manches! ¡Nahualratero! 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 ¡Este nahualratero es mañoso! Ay, Dios mío No Que no traes pa' nada Ese es Nahual Ratero Uña Y yo lo andaba buscando por acá Ratero Dile como el chavo Dile bien Le contestó al video Dile, ratero como el chavo Ratero Allí hay fuego Pero algo quiere hacer este ratero Ratero y contestón Mañoso Ave María Gracias plena Dominus tecum Benedicta tu mulieribus El benedictus fructus ventris tu yesus Santa María Santa María Mater rey Ora pro nobis Pecatoribus Nunca tine la mortis nostre Amén Mira, güey Mira, 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 Luis Javi, Javi, Javi Mira, güey Se está convirtiendo Se está convirtiendo, güey Ratero Mañoso Mañoso Ay, 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 ay Ay, Dios mío Rézale, mi güero Rézale Ave María Gracias plena Dominus tecum Benedicta tu mulieribus El benedictus fructus ventris tu yesus Santa María Mater de Ora pro nobis Pecatoribus Nunca tine la mortis nostre Amén Mira, güey Eh, güey Eh, güey ¿Viste, güey? Sí, sí ¿Viste que rodó, güey? Sí ¿Viste? ¿Viste? ¿Le duelen los rezos? Reza la misma que estabas rezando hace rato La rezo Los dracos y Mickey Duk Báer en esta semana ¿Qué pasa con su de Mickey y Barra? ¿Nos malas fue vivas? ¿Viste venena vivas? Amén ¡Suscríbete al canal! 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 Javi, jadea Vean Son manos de Las manos las tiene como de gallo, güey Las manos las tiene como de gallo, güey Gira, güey No mames, Javi No mames, Javi Las tiene bien horribles, güey Horribles Eso, madre Javi, María Dios padre de nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a tu reino, hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Más líbranos y guárdanos de todo mal, amén Pero ten cuidado, Javi Ten cuidado, Javi La mera neta, Matías Le saco, agarra a mí Llego ahí Vamos a Vamos a quitar Vamos a verle la cara, güey ¿Qué, güey? ¿Lo tapamos, güey? Va, güey Nomás hay que tener mucho cuidado, güey esta duro wey la trae pegada esto ya no es bueno esto ya no es bueno esta duro wey esta duro wey esta duro wey esta duro wey esta duro we este duro wei esta duro wey Javi Javi Hay que poner la verde, güey Por si despierta no nos vea, güey Las manos, güey, de gallo, güey Ve, güey Ahí las tiene, güey Tres dedos, güey No mames, güey Si es pata de gallo, güey No mames, güey Mira, vengan Vengan A la madre Dios, güey Acá está, acá está uno Acá está uno, güey Allá está otro Es igual, güey, es igual Aquí está el otro Sí Aquí está el otro, miren Aquí está este Ah, su mecha Y el de allá El de allá también, allá está Ay, Dios mío Vamos a bajar un diosito Pues ya me voy a agarrar la espada Míralo, míralo Míralo, míralo Aquí andamos, Lick Sí A la madre Bruñeron bien feo, güey No mames, gruñó bien feo, güey No, su madre No, su madre A la madre ¿Tendê o qué? Tendré No